¿Qué está pasando entre Braithiago y Quevedo? Antes de entrar en contexto, quiero recordarles quién es Braithiago y quién es Quevedo. Braithiago es un artista puertorriqueño que firmó con la compañía de Daddy Yankee, el Cartel Record, en el año 2016 y logró pegar varios temas musicales, entre ellos una canción que se llama Punto G. Quevedo es un artista español que comenzó a darse a conocer en el año 2020 cantando trap y reggaetón, pero no fue hasta el año 2022 cuando se dio a conocer con la canción Quédate que grabara junto al productor argentino Visa Rob. El manejador de Braithiago estuvo recientemente en una entrevista con Molusco y dijo que por ahí venía una demanda en contra de Quevedo por haber usado el nombre de Punto G, una canción de Braithiago y también parte del coro sin la autorización debida. Ahora tenemos un caso con, yo con manejo a Braithiago y tenemos un caso con Quevedo, Quevedo, se van a llamar, tiene una de también ahí, yo no sé quién es Quevedo, pero sé que está pegado. Tiene de Braithiago, este, voy a decir ahora, que la usa hasta este atierdo. ¿De España? ¿Quevedo, España? Este, uno de los dos. Tiene Punto G, Punto G. Punto G. Y usa el coro, hasta el nombre del igualito. Así que Quevedo lo que te va a mandar, cuando el abogado te llame, lo que te va a mandar es Vito Muy Negro. Luego que se desatará esta polémica, Quevedo publicó en su Twitter lo siguiente. Punto G de Braithiago fue un tema que me marcó mucho. Cuando yo tenía 14, 15 años y decidí hacerle un homenaje en este tema, que simplemente son 15 segundos que hago la referencia. Que cada uno lo vea como lo quiera ver. Braithiago no se quedó con esa y le respondió lo siguiente. Aparte del tweet que hiciste, aceptando que usaste el tema sin permiso, vas a hacer otro contando las cosas como son, Quevedo o Lo Hago. A ti y a tu equipo de trabajo se le hicieron los acercamientos para trabajar y dijeron que no podían, pues, ok, no es obligatorio grabar. Yo no hago música así. Después que sacas tu tema, Punto G, hablamos por DM, por WhatsApp. Te invité por tercera vez a colaborar en mi disco. ¿Y qué pasó? En Visto. Nunca contestaste el mensaje. ¿Qué fue? ¿El manejo te dijo que no? Me usas un clásico mío de trap sin permiso. Yo no digo nada. Te vuelvo a escribir para trabajar. Y tú ni un mensaje de respuesta ya fuera para poner la excusa que fuera. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Respeto. Y ni tú ni tu equipo de trabajo tienen ese código. Recuerda que yo no soy artista de un tema. Yo tengo trayectoria. Ah, y soy dueño de lo mío. A mí no me hace falta un porcientito de un tema tuyo. Pregúntale a tu gente qué pasa cuando eres dueño de tu máster. Bueno, muchos fueron los comentarios que salieron en redes sociales apoyando unos a Braithiago, otros a Quevedo. Al final, ¿quién crees que está diciendo la verdad? Coméntanos acá. Queremos saber qué piensas. Gracias.